Gracias, José Alfonso. Rector, autoridades, compañeros de intervención de la mesa para esta tarde. Yo primero agradecer al patronato de Torrecidad, en este caso, porque efectivamente yo no había asistido nunca a ningún acto que habíais organizado desde Torrecidad. Pues agradecer que nos hayáis invitado al Ayuntamiento de Zaragoza. Es un placer estar esta tarde aquí con todos vosotros, con todas vosotras. Y, efectivamente, en nombre del Ayuntamiento y de la corporación a la cual yo represento, pues daros las gracias a todos vosotros. Como concejal de turismo de una ciudad como Zaragoza, evidentemente yo vengo a hablar de lo que significa el turismo y lo que significa el desarrollo de esta actividad para cualquier ciudad. Bien lo sabéis vosotros aquí en Barbastro, que a partir del vino y de sus bodegas habéis sido capaces de dinamizar este entorno, esta comarca, e incluso me atrevería a decir esta provincia, con un flujo constante de visitantes. Barbastro es uno de los mejores ejemplos en Aragón de cómo aprovechar un elemento que a priori no es del sector turístico para convertirlo en un valor añadido y para convertirlo en una tendencia en auge, como es el turismo en la actualidad tecnológico y gastronómico, de cómo rentabilizarlo en beneficio de la ciudad y, evidentemente, de su entorno, de la importancia de la colaboración público-privada para apostar por motores de desarrollo como es el turismo. Pero, evidentemente, no he venido aquí a hablar de Barbastro, ¿verdad? Sería, por mi parte, una osadía, ni tan siquiera hablar de ciudades importantes como Arén, que yo estoy encantada de venir desde Arén, porque comparto con vosotros provincia, porque allí vamos a pasar los fines de semana e incluso las vacaciones. Yo soy concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y creo que fue en la Expo el rector con el alcalde de la ciudad de Zaragoza cuando decidieron, en uno de esos actos que tuvisteis, decidisteis emprender este viaje como fue la Ruta Mariana. Desde el año 2009 iniciamos este convenio y, desde luego, seguiremos apostando por él, porque existen unos lazos, unos estrechos lazos espirituales que unen Zaragoza, a través del Pilar, con Torreciudad y de la importancia que tiene para todos nosotros colaborar de forma coordinada a la hora de facilitar a los fieles, a los miles de fieles, a los peregrinos que visitan ambos templos, como la Basílica del Pilar, así como Torreciudad. Zaragoza aspira a ser uno de los destinos de turismo. Zaragoza ha dejado de ser una ciudad de paso y ha sido elegida como una ciudad de destino. En estos momentos somos la sexta ciudad de destino de interior, hablando de ciudades de interior como es lógico y normal. Y, evidentemente, el turismo está muy relacionado en la ciudad de Zaragoza con la religión, con la devoción cristiana en general y mariana en particular. Y, evidentemente, ocupa una posición privilegiada para nuestra ciudad. Estamos empeñados en ello y estamos convencidos que, con la ayuda de todos, lo conseguiremos. En una época de crisis como la actual, los valores intangibles son los que, sin duda, nos tienen que ayudar y nos tienen que guiar nuestros pasos. Valores como la solidaridad, la filantropía, la tolerancia, la generosidad, de eso sabéis vosotros mucho. Esas virtudes son las que son imprescindibles en estos momentos. Ámbitos específicos como la religión y la cultura que mueven a muchas personas a desplazarse y a desplazarse a Torreciudad y a desplazarse también a ciudades como Zaragoza. Consolidar esas creencias o, simplemente, esas personas que vienen a manifestar su fe y su compromiso con esa forma de ser y estar en el mundo. Zaragoza concita muchos de esos ingredientes y, de ahí, nuestro empeño por conseguir que todo ese fervor religioso, esa devoción cristiana, encuentre en nuestra ciudad un destino preferente para su práctica. Estamos hablando de espectaculares datos. Hablamos que la devoción a la Virgen del Pilar moviliza cada año en todo el mundo a 150 millones de personas, de los que 17 pasan por nuestro país y una gran mayoría por alguno de los cuatro principales destinos de España. Ya sabéis de qué destino os hablo. Hablo de Lourdes, de Montserrat, de Torreciudad y, evidentemente, del Pilar. Se trata, sin duda, de algunas de las experiencias más fervorosas y que mayor grado de adhesión despierta entre los creyentes. Y tenemos la inmensa fortuna de contar con dos de ellas en Aragón, Torreciudad y el Pilar. Además, tengo la sensación de que no hemos sabido aprovechar todo este potencial que tenemos en esta tierra y que, desde luego, a partir de la vía de colaboración y del trabajo, podemos conseguir mayores éxitos. Creo que Torreciudad y Zaragoza, a través del Pilar, gozan de una conexión inmaterial que debería traducirse en un mayor trabajo, incluso en un vínculo mayor de relación, más fluidas y con más expresiones concretas y prácticas. Ambos santuarios forman desde 2009 lo que se conoce como la Ruta Mariana, una suerte de itinerario religioso que pone en relación a los cuatro centros antes mencionados, tratando de ofrecer al peregrino o al simple visitante la oportunidad de imbuirse de todo ello de una forma satisfactoria y plena. Se calcula que cada año pasan más de 12 millones, pero no siempre la forma en la que se produce una visita garantiza la adecuada satisfacción de la misma. Creo que este problema se da especialmente en el caso de Zaragoza y no tanto en los de Torreciudad, Lourdes y Montserrat, donde esto ya lo tenéis mucho más avanzado. Estoy hablando siempre desde el punto de vista turístico. En el caso de Zaragoza, como concejal de turismo, he de decir que aquel visitante que solo acude al Pilar, desde luego es imprescindible esa visita, se estará perdiendo una ciudad especialmente rica en atractivos religiosos y marianos, ya sea en su vertiente más cultural, artística o monumental, y evidentemente también en su aspecto más espiritual. Es una verdadera pena porque Zaragoza cuenta con un extenso y valiosísimo abanico de espacios religiosos, algunos comentaba anteriormente Javier, de gran belleza y de gran trascendencia espiritual, por no hablar de espacios museísticos y expositivos, específicamente diseñados para esta devoción y para este culto para el peregrino. Dentro del ámbito turístico de Zaragoza tenemos la Catedral del Aseo de San Salvador, tenemos también la Iglesia de San Pablo, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y por el Mudéjar. Asimismo, tenemos la vinculación entre los santuarios de Zaragoza y de Santiago, de Compostela, que han atraído a millones de peregrinos y visitantes. El Camino Jacobeo del Ebro conduce a los peregrinos desde Francia a Santiago, dándoles la oportunidad de entrar en Zaragoza. No podemos olvidar, como no puede ser de otra manera, nuestra fiesta grande, las fiestas del Pilar, en las que junto a actos lúdicos y culturales de primer orden se desarrolla la ofrenda de flores, la ofrenda de frutos y el rosario de cristal, que muchos tienen un carácter muy marcadamente religioso y gozan cada año de gran relevancia, así como de gran público, evidentemente pasando nuestras fronteras a nivel nacional y también internacional. Es preciso mencionar otro de los aspectos importantes que celebraremos en breves, como la Semana Santa. Estamos hablando de una ciudad que tiene en la actualidad 15.000 cofrades y es una fiesta de interés de turismo nacional. Miles de zaragozanos y de visitantes viven con intensidad esta manifestación cultural y espiritual que preserva un patrimonio único con más de 700 años de tradición. Creo que la celebración de esta reunión del Patronato, este encuentro debe servir para que Zaragoza y Torreciudad estrechen esos lazos afectivos que iniciamos ya en el 2008, que vienen contando con convenios desde el año 2009 y que amplíen esas vías de colaboración recogidas en el actual convenio de la Ruta Mariana. Estoy segura de ello que tanto Torreciudad como Zaragoza saldremos ganando y evidentemente saldrán ganando nuestros peregrinos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta tarde.